Vamos señores, músicos por favor, a la una, a la dos, y a las dos, silencio. Rechazado por el señor presidente de la institución. 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 Los anfitrónes Y señora Luismina Tixi Bueno, vamos a Wadi Ese es el Santiago del Club Internacional Huancayo A Ya se viene la B Filmen hasta el ñopa Ya se viene el Club Internacional Huancayo con la B ¡Carrito Maldonado Pollo Gordo! ¡Gracias a la arena! ¡Gracias a todo el mundo! ¡Juanas Pepi! ¡Ahí está el señor presidente de la Lucha de la Suena! ¡Frey Rodrigo! ¡Vito Rodrigo! ¡Vito Rodrigo! ¡Bueno Carlos Maluan de Carbomaca! ¡Edika Rojas! ¡ Redmi Malboyejo! ¡Hola programas de Alejoa no Mike! ¡Tafael! ¡La familia Guadalafina! ¡Gracias! ¡Gracias! Salud, salud! ¡La cerveza para la orquesta, por favor! ¡Martín Pérez! ¡Gracias, Ramón! ¡Campo en ti! ¡Ay, qué dolor! ¡Véntelo ya! ¡Véntelo ya! ¡Gracias! 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 Dale, 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 dale! ¡Suscríbete! 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 Atención al padre de un niño, por favor, está desmayado en el juego de desbrinca-brinca, por favor, al padre o madre o familiar, por favor, acercarse al juego, hay un niño desmayado. ¡Más loca! 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 ¡Gracias!